Y hoy, precisamente, Benner tiene ese casco porque se va a ingeniar una propuesta para que Pumas gane su próximo partido. Pumas ha perdido sus dos... Bueno, no, ganó su primer encuentro con un expulsado, pero ahora le pusieron una reverenda chinga, ¿no? O sea, ya tiene... ¡No! ¡Mira lo que dijo un chilanguito! ¡Bener, te amo! ¡Los chilangos me aman, güey! Porque saben que es puro cotorreo. Un chilanguito se llama a esa madre. Porque saben que llevamos los chilangos, güey. ¡No más uno! ¡Me encanta a mí comer tacos de parro! Varios chilanguitos. Pero bueno, venga, maestro. Maestro, dibuje. ¡Miren! ¡Amenos mames! ¡Maestro! Quiero que usted me diga cómo le debe de hacer Pumas, la alineación de Pumas. Ponme la alineación de Pumas. O sea, no los nombres, sino qué formación necesita Pumas para ganar el próximo encuentro. ¿Quién es el próximo encuentro de Pumas, señor Jorge Andrés Saga? Por favor, búsquemelo en lo que el maestro Vener ve aquí el cuadro, qué es lo que necesita. Se pone ahí en modo da Vinci. ¡Contra León! En su horario estelar, el domingo a las 12. Así que piénselo, piénselo, maestro. Contra León se va a poner intenso este asunto. Así que veo que empieza a dibujar. Mira, yo empezaría... Bueno, no les voy a decir hasta el final para que seamos... Ok, ok, ok. Porque por mis conocimientos voy a adivinar la alineación. Ok. Y el parado táctico. Ya, ya. Entonces, yo haría, no sé, ecuaciones. Ok. Recordemos que el técnico de Pumas es el señor Rafa Puente, que llegó con un... Imagínate, podrías llegar tú también. Él llegó con un PowerPoint a las oficinas de la UNAM para poder ser director técnico de los Pumas. A lo mejor Ibener puede llegar con el pizarrón mágico. Y que decían que estaba... Y que los convenza, ¿no? Que estaba el Jimmy Lozano, ¿no? Y el Tuca también ahí en la... Se la dan a Rafael Puente. Bueno, pues es que entre el Tuca y Rafael Puente había unos cuantos millones de dólares de diferencia. ¿Pero el Jimmy? También. Había unos cuantos millones. Sí, a lo mejor Rafa Puente se regala, ¿no? Así como que, ¿sabes qué? Es el proyecto que traigo, dámelo y... Pues sí se regala, le metieron tres goles. Totalmente, güey. Totalmente. No creo que no se haya regalado, realmente. El Vener me cayó de la chingada en el Mundial. Hoy en día es mi padre. Saludos desde Juan Atos. El Vener es el padre del fútbol mexicano. ¿Cómo no? Te amo, hijo. A ver, ¿ya tienes algo? Sí. ¿Lo tienes ya? Mira, yo jugaría... A ver, a ver, a ver. A ver, si quieres yo lo muestro, tú me explicas. Ok. A ver, lo tengo ahí. Para que Pumas pueda ganar, yo jugaría de la siguiente manera. Ok. Portero, en la portería. Ay, cabrón. Ok. Ok. Tres defensas en la defensa. Ok. Ok. Eh, doble línea de tres, otros tres defensas. Ok. Ok. Eh, aquí tres medios y un delantero. Ok. Ok. O sea, jugarías con seis defensas. Seis defensas, tres medios y un delantero. ¿No te parece un poco arriesgado? No, porque si puedes notar, o sea, para que Pumas gane, no tiene que haber nadie en aquí. O sea. No pusiste nadie allá. Entonces, yo creo que con este parado táctico, es muy probable que se gane por la mínima, uno cero, pero se puede ganar. Pero se puede ganar, ¿no? Yo creo que ya. No, mami. Infalible. Maestro, maestro. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias.